Nos respetamos y nos queremos, que es un afecto recíproco, que amor con amor se paga. Amor con amor se paga, es recíproco, yo quiero mucho y lo digo de manera sincera al pueblo de México. Puro amor y claro que le tenemos un profundo amor al pueblo y amor con amor se paga, amor con amor se paga. Decirles que los quiero mucho, que son mis amigos del alma, que nos queremos mucho y que amor con amor se paga. Me siento muy contento, soy muy feliz y me siento muy satisfecho de tenerle amor al pueblo, casi es amor eterno.